Pues aquí vamos a la laguna a pasar un buen día con la familia aquí en Kansas. Vamos a pasar al 4 de junio el día de la independencia de Estados Unidos. Acompáñenos en este viaje. Vamos a estar todos en familia y a pasarnos un muy buen momento en familia. Y a disfrutar. Así es, síganme hasta el final de este video y vamos a estar, vamos a disfrutarlos. A los que están acampando acá en la laguna. Ajá. El campamento. No, no son. Ahí no están. No, no son. Sí. Esos son. Ahí no está el jeep del junio. Ahí están. bueno y esta carpa de quién es pues esa es la de los manríques las cabezas mayores pero ya se les cayeron bueno y acá andamos acá explorando el campamento de los que están acampando acá en la laguna la traila donde traíamos todas las cosas en esa traila, toallas tendidas, se ve que se han bañado ok acá están todas las trocas esta carpa azul de quién es? esa es de Bere la azul es de Bere y la verde y Ronnie, Bebe y Bree cuántas carpas en total tienen? 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 son 6 12 mira acá está otra aquella otra carpa color naranja con azul marino de quién es? esa es de Mario y su familia ok, ya que haya otra atrás mira ahí viene saliendo Gaby y allá la chiquita azulita la chiquita azulita es de Edgar esta es de Vivi de Vivi vete por aquí mira y aquí está un poco de familia buenas tardes buenas tardes buenas tardes como está? bien bien como ha estado? bien bien gracias a Dios también andan acá? pues vine vine yo mi señora no está aquí oh Mercedes no está? anda para Juárez oh que dijo? pues yo me voy camping bueno ellas se fueron desde el viernes verdad compadre? bueno y esta otra carpa de quién Alma? de Priscila Junior ok y luego de Alexis Alexis este muchacho y luego Mario y aquella es la de Edgar Edgar y esta color naranja de quién es? esta es de Alexis de Alexis si y acá está la de Gony aquella no es de la familia ok ahí está Gory ok y esta es la cocina pues tenemos cocina everywhere allá tienen donde quiera por donde quiera oh esta carpa está suave porque tiene un porsecito tiene un porsecito de quién es esa? esta es la de Gory y con su baño atrás oh wow y acá tenemos ramos para echar lumbre en la noche oh acá van a poner lumbre a noche echar un lumbre acá y luego yo puse manteles rojos por el 4 de July pero ya y aquí tuvieron fogata en la noche la noche estábamos rodeados aquí uy que suave echando chistes echando charras movieron esta para que se secara para que se oleara pero esta está pegada a esta y aquí tienen toda la comida acá está todo y en las hieleras en las hieleras que suave se la andan pasando la plancha aquí está el disco y falta que armen el grillo para hacer las papas y luego allá está el tendedero de rosa oh allá tiene su tendedero allá tiene su tendedero y hagan sus ganchos ella sí trajo sus ganchos a mí se me olvidan que suave y allá los muchachos jugando los muchachos jugando pero qué bonito está cerrado en vegetación bien bonito y esta es la parte más bonita que a mí me ha gustado todo el tiempo déjenme lo traigo a algo para quería algo a mi papá ya tengo y luego se le saca toda la semilla ¿verdad pepino? ya después lo prepara así y luego lo prepara bien rico ya después le hecha el tequilita el tequilita creo que sí voy a venir a la laguna más seguido ricos oh sí ok qué bueno qué bueno que cocinan ahorita resulta ahorita resulta aquí sigue Sebastián ahorita viene el Sebastián no, he's on vacation y qué están haciendo aquí a ver cuéntenme estamos haciendo carne sausage y ahorita ya está una reja de elote una reja de elote sí vamos a hacer papas nomás que como ustedes se van a ir más pronto porque les queremos darles comer a ustedes ok sí nosotros somos los cookies dice Lilo pobrecito la cumpleañera pobre la cumpleañera ayer 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 cumple este año no se dice cuánto porque es pecado decir ahí le tortulamos la señora se llama Juana por un lado por un lado vamos a hacerlo en un lado este es hacer ok este es hacer ya está nomás es el estribo es poquito para los que se van a tener que ir ahorita porque mi viejita porque mi viejita vino desde Kansas City y Kansas así que ahorita se van a ir pues yo no me quiero ir me llevan a Flor le gusta mucho campar pero ahora ya no tiene tiempo con su tanta gallina que tiene no si tengo tiempo el problema era que si este fin me tocó así pero lo bueno que mi mamá vino un gatito muy divertidos todos yo te ayudo ¿cual te vas a llevar? ¿cual te vas a llevar? miren Lila acá está la cosita esta de la salida mira a ver lo que trae ya 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 ¡Suscríbete! ¡Hola Alex! ¡Hola Alex! Y como que aquí estuvo... Estuvo gruesa la borrachera. ¡Válgame Dios! El compadre. Ahí te ayudan. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya no vamos a ir ¿Vas a ir? No ¿Vas a ir? 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 Gracias por ver el video Miren que bonito salió Seré un gato como que de repente sentí que se movió Miren que bonito salió Cada año se hace un show Grande de cohetes Miren que bonito salió 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 Gracias por ver el video.